Al final de las tinieblas, te puedes encandilar, rompiendo todas las reglas de la física anclada. Toma un trago más que viene lo mejor, a tres centímetros del sol. A tres centímetros del sol, a tres centímetros del sol. Tu nombre escrito en una lata, que voy a usar para fumar. En los jardines de plata, no existe la oscuridad. Toma un trago más que viene lo mejor, a tres centímetros del sol. 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 Toma un trago más que viene lo mejor, a tres centímetros del sol. Toma un trago más que viene lo mejor, a tres centímetros del sol. Toma un trago más que viene lo mejor. Toma un trago más que viene lo mejor, a tres centímetros del sol. Toma un trago más que viene lo mejor. Toma un trago más que viene lo mejor.